Hola, muy bienvenidos a todos, bienvenidos al tercer episodio de la serie de desafío, ¿no? Como de la X-Rex, vengan, que está aquí conmigo, como siempre, de esta serie. Un reto del cuchillo de diamante. No es un reto. Ya, cuerda. Es una pesadilla. Pesadilla en la cocina. Va a haber un... Bueno, pues estamos aquí en High Upend, en el Black Ops 2. Es el único juego que tiene... Los cuchillos balísticos, como es el... Y bueno... Vamos a ver qué pasa en este episodio. Aparte de un gilipollas, miradlo, que están como cabrón. Ya sabéis que si os va a gustar la serie, también la sigamos... Subiendo, podéis dejar Night, que yo muchísimo, me gusta. Y poco más. Esto da cuchillo, pasa que alguna vez no está por... Serán bajando. Está confirmada. Ya se ve el loco. Bueno, en este lado, ahí son los cuchillos. O lesbos. Se queda ahí campeando, tío. Bueno, ¿cuánta gente hay ahí? Se me vienes a rajar. Yo he esperado miedo, ¿eh? O sea, no he sido yo hasta el final. Se me ha quedado. Se me ha quedado tan mierda. Os pregunto, ¿veis? ¿Se va a hacer el retrasado de esa manera o no? Pero bueno. ¡Deprisa! Es lo que vale. No he niñado a cuchillo, lo he visto, ¿eh? Esperadme, ojo el saco, tío. No he niñado a cuchillo, no he niñado a cuchillo, no he niñado. UAVe enemigo encima. Franco dirador, al suelo. Vieni. Que no, 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 no. Vale, ya estamos en el pátel. Porque soy el derecho por vaciar el cagador, tío. Que se equivocaba a vaso. Joder, pero antes a por mi con tres tías fuera, enserio, así dentro de todo, joder que hay que tener dos aquí, joder y tu otra vez macho, eres un pesado ya, eh, ¿cómo se hago esto? ¡Tarra! ¡Botando en mi mano! Ese rebote estábado, pero bueno, ¿cómo se hago esto? Tienes por pasarme, ¿no? ¡Pegao en todo el mundo! ¡Ja, ja! Ven abajo, ven abajo, ven abajo, a ver si tienes la idea. Me ha acabado. ¡Tirador eliminado! ¡Tirador abatido! ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado de la cabeza? Si me hubieras todo un pechiste metido este tío. ¡Denebigo muerto! ¿Qué ha pasado de la cabeza? ¡Tirador abatido! ¡Joder! Le damos una pelea de snipers. Si queréis una serie de reto duelo de snipers. Lo comentáis. Mejor no, que ya sabemos quién gana. ¡Tío! ¡Que me ha acabado de meter el tiracol! El tipo ese. ¡Denebete! ¡Vamos! ¡Qué gasto! ¡Poder, tío! Un tiracol con... ¡No puedo! ¡Poder, es que llevo una mierdecita esta... ¿Quién ganaría, eh? ¡Hola! ¡Hola! Bueno, yo voy a conseguir el que conste. ¡Que te ha pasado, tío! ¡Que te ha pasado! ¿Cómo me has dado? ¡Que te ha pasado! ¡Que te ha pasado, colega! ¡Es la luna! ¡¿Pero qué dices?! ¡Eres el campeón más grande del mundo! ¡Hemos robado un dedo! ¡Uy! Lo siento. Solo vaciaba cagador. ¿Qué? ¡Joder, macho! ¡Pero si te bajo las buquillonas! Te he avisado. Lo estoy vaciando cagador. ¿Qué ha pasado? No llevas nada tú. ¡Joder! Ya se ha pasado con un sniper. Lo mejor de este juego es que ni siquiera estaba ahí, ¿no? ¡Uuul ay! ¡Que mal aux, tío! ¡Joder! ¡Que me he visto por la de ti! Yo he pasado por ahí tranquilamente. ¡Joder! ¡Que te jodas! ¡Arrojadizos extremos, tío! ¡Uul el brazo! ¡Vamos a pasar! Quiero un gran juego No, esto es un gran juego Esto sí es un gran juego ¡Ja ja! ¡Te tengo ya! ¡Franco, tira bol! ¡Al suelo! ¡Emole! Yo quería un auto pase con mi cuchillo Mira, mira Voy a coger el cuchillo para darte En toda la cabeza ¿Eres narices a volver? ¡Venga, tío! Pero es que eso es como un conmocionador Era aturdido, era de todo, tío O sea, que tengo que vaciar a la boca ¿Por qué le pones delante? ¿Por qué le pones delante? Tío, este ya es que me parece normal Me parece a nivel normal ¿Has visto que no te he dado ni una bala? ¿A un centímetro? Ya, ya, la N, la 24, no la va Ni combina a hacer ni siquiera ¡Joder! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué me estás contando? O sea, apártate de mi cara y dame cuchillo ¿Qué me estás contando, tío? Te he dado dos cuchillos mínimo Te estás soñando Tenme el torapa, un golazo Ole, Hidmarker Estoy en tu lado, ahora No te has venido, no te has venido Ni siquiera estaba ahí, ¿sabes? No te he jugado, no te he jugado No te he jugado, no te he jugado Que, 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 tío Ole Era sensuelo, tío Esto ya, parezco tonto ahí dando vueltas, macho Ole A este tío, ya que le he metido la botella en la boca ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, ahí! ¡Con cuchillo, eh! ¡Con cuchillo, eh! ¡Uy! Un lado diferente, colega ¡Hala! Vale, hombre Si no me crees, yo estoy matando a cuchillo Pero es que, ¿no ves que te estoy dando? ¡Hola! 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 ¿Qué necesitas? ¿Es una prueba de...? ¡Fuerza! ¿O qué? Jaja Joder Tú, 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 que... Casi me mataste, venga, pero no Joder Joder Es que me he estado apuntando a mí en vez de la escuda ¡Mira, tío! 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 Es de picarse, eh! ¡Mira, tío! Bueno... ...de picarse, yo no sé, eh! Tampoco me lo ha parecido tanto Y tengo esta última baja Que rota todo Y yo.... ¡Toma! Y bueno, ya sabéis que un like, me gusta Ayuda muchísimo a que sigamos con la serie Habremos subido tres episodios Que son los que hemos grabado seguido Lo más seguro Y ya sabéis que si queréis más de esta serie Pues Dejad me gusta, comentar y todo eso Me ayuda muchísimo Y suscribiros sobre todo Para no perderos los próximos vídeos Cuando los suba Para que os enteréis y tal De como va el canal Mejor Así que nada más que añadir, hasta la próxima